Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos amigos, muy buenos días, arrancamos esta nueva emisión de 24 horas en la comunidad y ya estamos observando a esta hora de la mañana, amigo, y en directo como luce la vía Adaule, esto en el norte de Guayaquil, bastante movimiento, bastante tránsito, tráfico es lo que podemos ver a continuación, vehículos pesados que también van circulando, sobre todo más tráfico se puede divisar en el extremo derecho de su pantalla, así que tengo en consideración si lo tienen que pasar, esto es a la altura del fuerte Huancavilca, zona bastante comercial de Guayaquil, así que si este es su punto de circulación, a estar atentos y seguir con tiempo siempre para evitar quedarse atrapado en el tránsito, también un cielo nublado es lo que tenemos y más adelante estaremos entrando en detalles con el pronóstico del tiempo en este miércoles 29 de noviembre. Y arrancamos con la información desde exteriores, porque varios delincuentes robaron dinero de un cajero automático ubicado en un minimarket de una gasolinera en las calles Porteta y Gallegos Lara, esto en el suburbio de Guayaquil. Ricardo Alcibar está en el lugar, nos tiene todos los detalles de este hecho violento, adelante Ricardo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenos días, continuamos justamente en la gasolinera, a mis espaldas, el minimarket que fue atacado por al menos cuatro delincuentes en horas de la madrugada, justamente en las calles Porteta y Gallegos Lara, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Ahí vemos los estragos que deja este ataque, que según información preliminar, habría utilizado una suelda autógena para llenar de gas el lugar y luego de esto hacerlo estallar. Ahí vemos también los estragos y cómo quedó ese cajero automático que fue el blanco principal del ataque de estos delincuentes. Se conoce que se llevaron varias gavetas con el dinero en efectivo y más dinero quedó en el suelo tirado, producto de la fuerte explosión. Una gran explosión que dejó al menos cuatro ventanales rotos y que a esta hora de la mañana el personal de la gasolinera, luego de la autorización de los miembros de la Policía Nacional, dejaron que ya procedan con la limpieza de todo lo que se registró acá en horas de la madrugada. Se conoce que un vehículo blanco, sin placas, arribó al sitio en el cual se vacaron tres delincuentes. Ellos primero amedrentaron a uno de los proveedores de gasolina que se encontraba en la bomba y luego de esto ingresaron al minimarket donde amedrentaron a la persona que estaba atendiendo. Una mujer a la cual la obligaron a sentarse en la parte de afuera del minimarket para cometer justamente este evento ilícito. También nos han comunicado de que los delincuentes no relucieron armas de fuego, no mostraron armas de fuego, sin embargo amenazaron de que si ponían resistencia a los funcionarios de esta gasolinera utilizarían sus armas de fuego contra ellos. Hasta el punto arribó el personal de la Policía Nacional y también de la Policía Judicial para iniciar la investigación de este caso y también levantar los indicios. También están a la espera de los funcionarios y de los propietarios de esta gasolinera para poder tener acceso a las cámaras de videovigilancia. Los moradores del sector del sur de la ciudad de Guayaquil nos han comunicado de que la explosión se escuchó por lo menos dos cuadras a la redonda de donde se registró este evento delictivo. Se esperaría que con el pasar de las horas de la mañana la Policía Nacional pueda dar declaraciones e informar cuánto es el monto exacto que estos delincuentes robaron. Sin embargo sabemos que casi la mayoría de todo el dinero que se encontraba al interior de las gavetas y bandejas de este cajero automático fue sustraído por estos delincuentes. Esto repetimos, cerca de las 4 y 30 de la madrugada se registró este ataque con una suelda autógena y también aún no se descarta la utilización de un artefacto explosivo por la magnitud de los daños que se registran en este punto del sur de la ciudad de Guayaquil. Hasta acá la información desde las calles Porteta y Gallegos Lara. Regresamos a Estudio con más. Muy buenos días. Buenos días Ricardo, gracias por la información. Es el tercer hecho que se registra de esta modalidad atacando a cajeros automáticos. Esperemos entonces las respuestas que puedan dar la Policía Nacional en torno a lo que van investigando con la explotación de cámaras y demás en torno a lo que ha sido este negocio violento en un minimarket de una gasolinera en el suburbio de la urbe. Y les contamos ahora que tres hechos violentos se registraron en menos de ocho horas en el Cantón Durán. En el primer caso, dos hombres que se movilizaban en moto fueron asesinados por sicarios en el sector de Oramas González. En ese lugar se encuentra nuestro compañero Eder Cheme para que nos cuente más detalles al respecto de estas últimas muertes violentas. Adelante Eder. ¿Qué tal? Buenos días Valery. En efecto, en menos de ocho horas se registraron tres sicariatos en el Cantón Durán. En el primer caso que se suscitó aproximadamente a las cuatro de la tarde, se dio aquí en este punto en la entrada a la ciudadela Oramas González, este populoso sector de aquí del Cantón Ferroviario. Estamos aquí al borde de la avenida Nicolás Lapenti, cuando podemos informar que este hecho, realmente este sicariato se registró de manera imprevista. Los sujetos se encontraban en una moto, específicamente en este punto, aquí al borde de la avenida Nicolás Lapenti, cuando los atacantes, los sicarios llegaron de manera abrupta y los atacaron. En uno de los casos, uno de los sicarios cargaba un arma larga, una subametralladora, es lo que se indica, mientras que el otro, su compañero, cargaba un arma corta. Ellos realizan los disparos de manera inmediata y en el momento en el que atacan a sus víctimas, también los disparos logran alcanzar a esta estructura, a este local comercial que se encuentra aquí al borde de la avenida Nicolás Lapenti. Este es un almacén que podemos indicar y reportar, sufrió daños materiales, ustedes pueden ver todos los fragmentos de uno de los vitrales, de este local que quedaron dispersos aquí en la acera, luego de que los disparos llegaran hasta este punto. De hecho, si ustedes pueden observar, en esta estructura de concreto, se ve uno de los impactos de bala que prácticamente dañó esta estructura, que es bastante sólida. Hay mucha preocupación en los moradores de este sector, pues indican que ellos siempre esperan el bus aquí en este punto, este es un paradero de bus, y muchas personas siempre están aquí al borde de la acera esperando el transporte para dirigirse a Guayaquil, como también para ir a otras partes de Durán. De hecho, el ataque podía haber generado también víctimas colaterales, sin hora buena no fue así, pero hubo mucho riesgo de que esto suceda. En otro sicariato que se registró ya en horas de la noche, podemos informar que una persona fue encontrada muerta dentro de un taxi amarillo en la segunda etapa de El Recreo, aquí mismo en el Cantón Durán. El hecho se suscitó ya en horas de la noche, cuando fue alertada la policía, luego de que se escucharon los disparos, la persona que resultó fallecida, estaba en el asiento del copiloto de este taxi amarillo, y dentro de la unidad fueron encontrados algunos indicios balísticos. La familia de la persona fallecida llegó hasta la escena del crimen, sin embargo, prefirieron no pronunciarse sobre este suceso que enluta, evidentemente, a su familia. Es lo que podemos informar a esta hora de la mañana desde aquí del Cantón Durán, donde ya se están incrementando mucho más las víctimas mortales, en lo que va del año son más de 200 las personas que han fallecido a manos de la delincuencia organizada, y en la zona 8, los crímenes ya superan las 2.000 víctimas. Nosotros tendremos más detalles en las siguientes emisiones de noticias de estos hechos. Mientras tanto, tú, Valery, continúas con más de estos estudios. Buenos días. Buenos días, Eder. Efectivamente, estaremos atentos entonces a las siguientes emisiones para la actualización en torno a estos últimos hechos violentos que se registraron en el Cantón Durán. Y les contamos ahora con las 8 de la mañana con 11 minutos. Con policía fue asesinado este martes, mientras se desbordaba el domicilio de Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas. El oficial Leuder Cangá fue baleado dentro de un patrullero. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3 de la mañana de este martes, en el sector de Las Piedras, a unos 10 kilómetros de la capital de la provincia. En un video captado por cámaras de seguridad, se observa cómo varios sujetos que se movilizan en una camioneta de color rojo, llegan hasta el sitio y empiezan a disparar, provocándole heridas graves al policía Leuder Isidro Cangá, quien tenía 23 años y llevaba poco tiempo como miembro de las Fuerzas del Orden. Uno de los uniformados inmediatamente inició una persecución y segundos después retornó a verificar el estado de salud de su compañero, quien de inmediato alertó sobre la situación y lo trasladó hasta el hospital Delfina Torres de Concha, al sur de Esmeraldas, donde horas después se confirmó su deceso. La casa de la prefecta, Roberta Zambrano, tiene custodia policial permanente debido a la serie de amenazas, ataques armados y con explosivos que ha recibido ella y los bienes de la prefectura. Hasta el cierre de este reportaje, las autoridades no han brindado detalles sobre este lamentable hecho. 8 de la mañana con 12 minutos, momento de revisar el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana mientras observamos una imagen del sur de la ciudad, cómo se encuentra a esta hora de la mañana, gracias a nuestro sobrón 24 horas. También tenemos a continuación un cielo parcialmente nublado, lo que también podemos divisar en esta imagen y la temperatura que hace cuenta se encuentra incrementándose, en la temperatura mínima ya está en los 26 grados centígrados y la máxima en más de 30 grados centígrados. ¿Qué pasa con la radiación ultravioleta? Tenemos el informe actualizado para el día de hoy por parte del INAMI, así que lo vamos a ver a continuación. La gráfica nos muestra que las provincias de Guayas, el Oro, Santelén y Manaví tendrán para hoy un nivel muy alto de radiación ultravioleta, que quiere decir que es un nivel entre 8 a 10, así que tome en cuenta estas recomendaciones para que también usted pueda evitar verse afectado por los rayos ultravioleta. Usted sabe evitar exponerse de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a ver ahora el pronóstico del tiempo, pero por horarios. Vamos a ver que en la franja de 10 de la mañana a 11 de la mañana tendremos un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 29 grados centígrados. Luego de eso, de 12 del día hasta las 5 de la tarde, se va actualizando la temperatura, como lo decíamos, a las 6, tenemos un cielo despejado y efectivamente la temperatura ahora llegaría a los 32 grados centígrados bajo la sombra. Eso se incrementa, producto también de la humedad y seguramente la sensación térmica será mucho mayor para este lapso. Y a las 6 de la tarde, veremos que hasta las 10 tendremos un cielo parcialmente nublado y la temperatura va a disminuir hasta los 28 grados centígrados. ¿Qué pasa con el tránsito? Veamos a continuación las principales vías de Guayaquil, según el mapa, que nos muestra que la vía a Daule, no, perdón, es el puente nuevo, es el puente nuevo que conecta a la zona de La Joya con la autopista en la visita de Jesús. De ahí efectivamente un tramo que se encuentra con congestionamiento vehicular, pero de ahí todo empieza a fluir. Vamos a ver ahora, desde respecto a como le decíamos, la autopista en la de Jesús, vemos ahí que hay un tráfico bastante pesado, así que así están las cosas a esta hora de la mañana. Téngalo en cuenta al momento de circular, salga con tiempo, para evitar verse en algún congestionamiento. Y en otros temas, debido a la creciente en el río Márquer, que una de las provincias de Napo y sucumbidos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció el cierre de la circulación vehicular en la red central E45, sector San Luis. Tras esto, se registran ya afectaciones en la vía, por lo que las autoridades recomiendan circular con precaución y respetar las leyes de tránsito. Otras vías alternas podrán ser la Y de Narupa, Loreto y Lago Agrio. Momento, una pausa amigos, pero atención al volver, la policía es atrás de la pista de la banda criminal que atacó a una persona en el centro de Guayaquil. Información policial señala que este grupo delictivo, atención, opera en la zona desde el 2020. Además, los usuarios denuncian el acoso a las mujeres en unidades de la Metrovía y el mal servicio que estas brindan. Alex Vargas está en una estación afectada y nos tiene un avance a esta hora de la mañana. Alex, ¿cómo estás? Buen día, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. La fuerza informativa acá en el sector de Pascuales, precisamente en lo que respecta a la vía Daule. Muchas de las paradas presentan problemas, desde luego la falta de mantenimiento y el clamor por parte de la ciudadanía, al menos esta, en esta parada que está frente a la terminal terrestre de Pascuales. No hay puertas, lo que pone en riesgo a los usuarios. Ya tendremos mayores detalles y la denuncia por parte de la ciudadanía. Siga con nosotros, aquí en su noticiero, 24 horas. Ocho de la mañana con 21 minutos, amigos, estamos de regreso con más de 24 horas para contarles que luego de que se diera a conocer el abuso a una menor de edad dentro de un articulado de la metrovía, dictaron prisión preventiva al sospechoso. Por otra parte, los usuarios se quejan del mal servicio que brindan a estas unidades. Nuestro compañero Alex Vargas se encuentra en una estación en Pascuales con todos los detalles. Adelante, Alex, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. La fuerza informativa en el recorrido de las paradas de la metrovía y, por supuesto, acogiendo el clamor por parte de la ciudadanía. Ya estamos acá en el sector de Pascuales, 14 y medio de la vía Dable. Rapidito queríamos mostrarles, verá, desde ya la falta de mantenimiento en las barandas de seguridad. Esto ya mismo se sale. Y algo terrible. Mire cómo está la ciudadanía. Todavía no llega la unidad y está sin puertas. No sirve el sistema eléctrico y prácticamente está mitad de cuerpo hacia la calle. Gran problemática y riesgo. Y qué decir del techo acá en lo que está en la parte externa. A ver si abordamos a una señorita, mi estimada, buenos días, si nos permite. Este es un problema y de paso el que haya muchos morbosos, la falta de mantenimiento. ¿Cómo se sienten ustedes como usuarios? Sí, la verdad, nos sentimos súper incómodos porque, bueno, a mi criterio, yo cuando voy parada en los buses, a mí siempre me toquetean y yo lo que hago es ponerme contra la pared. Adicional a eso, también en la parada de más adelante, la que queda en la peni, los metrovías o los chóferes se quedan ahí durmiendo y demoran en llegar aquí hasta la parada del terminal. Se demoran de 20 hasta 30 minutos. Y obviamente uno sale calculando de su casa qué tiempo se puede demorar. Pero es inaudito saber que, o sea, el recorrido que hace la metrovía de aquí es corto para el tiempo que se demoran allá durmiendo, desayunando. Yo creo que para eso deberían de tener turnos rotativos para que no afecte el servicio de la comunidad, yo creo. Deberían de mejorar el servicio porque, miren, las infraestructuras, los chóferes son realmente... no tienen pasión por su trabajo. Y eso. Muchísimas gracias. Mira, está el punto de vista de una señorita y la han estado incluso abusando de ella, dice. Sabemos que ya le dictaron prisión preventiva al sujeto que lo retuvieron gracias a la mujer, la víctima y a los usuarios que apoyaron para de esta manera retenerlo y con el personal de guardia de seguridad una vez que se coordinó acciones con la Policía Nacional se lo llevó a la Unidad Judicial de Flagrancia y con la respectiva denuncia ya con la fiscalía se le dictó prisión preventiva. Noten ustedes el malestar. Desde el recorrido empezamos por la calle Sucre ya en la Carlos Julio Orosemena todas estas paradas totalmente sucias, ¿verdad? Y acá en lo que respecta al fuerte de Huancabilca el techado dañado en lo que son las barandas que dividen los carriles dañadas y acá donde la ciudadanía nos ha pedido por favor vengan también en la parada de que está frente a la terminal terrestre municipal Pascual. Miren ustedes dañado el techado y desde luego veíamos cómo está la ciudadanía esperando la unidad y no hay protección no existe la puerta. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana acá en el 14 y medio de la vía Daule problemática desde luego y gran malestar por la inseguridad los robos de celulares las carteras estas personas que vienen no con la intención de transportarse sino más bien causarle malestar a las señoritas borboceándolas. Por favor una acción completa con respecto a esta situación para mejorar el servicio y desde luego el respectivo mantenimiento en las paradas de la metrovía es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Gracias Alex es importantísimo que se atienda ese servicio de transportación que se la pensó y se la ideó como una manera para que la ciudadanía pueda viajar sin ningún tipo de inconveniente lamentablemente ahora son múltiples los problemas empezando por el tema de cómo se encuentran las estaciones y las unidades que están completamente abandonadas y las imágenes estaban carísimas por parte de Alex. Segundo el tema de la seguridad se planificó el año anterior esta opción de que también estén guardias privados vigilando y apoyando con la seguridad parece que no es suficiente qué más se va a hacer entonces para que la ciudadanía y los usuarios estén pues seguros y protegidos y finalmente qué acciones se están dando contra estos acosadores había también esta alerta o estos botones de pánico inclusive para que de esta manera la persona que era vista cometiendo ese tipo de hechos también pueda ser retenida entonces vamos a ver qué pasa y no se puede dejar pasar esto por a un lado y evitar hablar de lo que está ocurriendo en el servicio de la metrovía porque es importantísimo de que se readecue y que se brinde el servicio de calidad como la gente se lo merece y ahora les contamos que los comerciantes de la bahía aseguran sentirse abandonados debido al aumento de robos a sus negocios el último hecho indignante quedó viralizado en redes aquí una persona es asfixiada para robarle sus pertenencias este es el momento en el que una persona que caminaba por las calles de la bahía en el centro de Guayaquil es asfixiada por un individuo que la sorprende por la espalda para posteriormente sustraerle sus pertenencias el hecho sucedió a plena luz del día del pasado 24 de noviembre aquí lo que más hay es ladrones lo juro aquí más hay ladrones que clientes se trata de una maniobra conocida como mataleón que consiste en cortar las vías respiratorias de la víctima para evitar su capacidad de reacción pero su aplicación prolongada puede causar severos daños cerebrales e incluso la muerte y fue precisamente en este corredor peatonal localizado aquí en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho que la víctima es interceptada por esta banda de delincuentes que procede a asfixiarla por lo menos durante 10 segundos hasta que cae en el piso en la bahía los comerciantes están preocupados ante el incremento de los hechos delictivos aseguran que varias bandas generan terror en el lugar hay bandas de asaltantes que están no solamente a los transeúntes sino afectando a los locales comerciales golpe de 6, 7 de la noche si uno sigue trabajando aquí honradamente ellos vienen en un grupo con arma y viva la fiesta ahí mismo ya se están realizando investigaciones con personal de inteligencia para dar con estos ciudadanos que a la vista son delincuentes diciembre es el mes de mayor movimiento comercial en la bahía cada año cientos de personas abarrotan este sector comercial del centro de Guayaquil para hacer sus compras navideñas pero los comerciantes refieren que la presencia de los uniformados es escasa muy poca muy poca y no es constante además advierten que la presencia de comerciantes informales en cuatro calles aledañas a la bahía durante el mes de diciembre ocasionará más actos delictivos en el sector en relación a este caso algunos de los que aparecen agrediendo a una persona en un video pues ya han sido identificados por la policía nacional ya se conoce también escuche bien aquello que están operando esta banda está bien identificada y que estaría trabajando o delinquiendo desde el año dos mil veinte vamos a ver a continuación el reporte son más de cinco sujetos los que forman parte de la estructura delictiva conocida como los pillos de la llave china esta modalidad delictiva que viene aplicando esta banda para robar en el centro de Guayaquil según información policial son ellos este sujeto identificado como alias calabaza de alta peligrosidad es quien aparece en la cinta con camisa de cuadros perfilando a la víctima el resto del grupo delictivo aparece en esta fotografía los integrantes de esta banda son identificados como alias Jimmy la tarántula y Benny pero en esta cinta también participa una mujer como campanera según información policial esta misma banda delictiva son los que aparecen en la cinta publicada en dos mil veinte en horas de la mañana en las calles Chimborazo y Colón aquella vez atacaron a un ciudadano asiático al que se le llevaron dinero en efectivo en esa ocasión agentes de la CIPROBAC de la policía nacional capturaron al hermano de alias Calabaza mientras que Calabaza se dio a la fuga y ahora tres años después contraataca nuevamente en el centro de Guayaquil los comerciantes de la bahía también tienen detectado otro grupo que opera en el hoy Alfaro y Huancavilca en el que participan menores de edad que operan bajo la misma modalidad en este grupo habrían aproximadamente veinte sujetos ocho de la mañana con treinta minutos y el combate al crimen organizado y narcotráfico se incrementan en el océano pacífico oriental entre el archipiélago de Galápagos y el Ecuador continental en el océano continental hace pocas horas arribaron a Puerto Vaquerizo Moreno novecientos treinta y seis paquetes con droga las incautaciones de droga no paran en aguas cercanas al archipiélago de Galápagos esta vez en una operación militar conjunta entre marinos de las fuerzas navales de Estados Unidos y Ecuador se identificó hoy detuvo una lancha rápida dotada de dos motores fuera de borda de bandera ecuatoriana de nombres Jorge Alejandro II en la que viajaban tres ecuatorianos y sacos llenos con paquetes de droga treinta y dos bultos negros que contenían novecientas treinta y seis paquetes con un peso aproximado de una tonelada de sustancia sujeta a fiscalización los tripulantes y la droga llegaron la madrugada de este miércoles a Puerto Vaquerizo Moreno isla San Cristóbal la detención se dio a quinientas cincuenta y ocho millas al norte de la isla Wolf en aguas internacionales cerca de Norteamérica la droga incautada está valorada en los mercados internacionales en más de quince millones de dólares pese a que las condiciones del mar son muy difíciles la armada del Ecuador intensifica los patrullajes en esta zona caliente para el narcotráfico este nuevo golpe se realiza apenas a cuatro días del decomiso en el pacífico oriental de un narco submarino que transportaba cinco toneladas de droga la derogatoria de la tabla de consumo de drogas pone bajo la lupa las trabas que existen para la recuperación de los consumidores como la falta de centros de rehabilitación en el país y de políticas que acompañen al paciente diez años estuvo entre nosotros según el ejecutivo la tabla de consumo de drogas implementada en el año dos mil trece por el gobierno de Rafael Correa fomentaba el microtráfico pues permitía a las personas llevar gramajes específicos de drogas sin ser considerados traficantes hoy su eliminación por parte del presidente Daniel Novoa tiene un mensaje claro afirman especialistas que la sociedad le dice no a las drogas punto ese es el espíritu de la derogatoria así hay que verlo como prevención insisten en que se deben tomar acciones urgentes por parte del estado debería también comenzar a hacer más centros de desintoxicación para poder ayudar a la gente sostengo que debía haberse creado alguna materia de estudio en los jóvenes que tenga que ver con esto del daño que se recibe por las drogas según el artículo trescientos sesenta y cuatro de la constitución las adicciones son un problema de salud pública y señala la obligación del estado de emprender programas de información prevención y control de consumo todo lo que podíamos hacer como prevención se nos dispersaba se nos diluía en los mensajes hacia los chicos que decían pero si la sociedad me permite portar quiere decir que puedo consumir como también ocasionó el levantamiento de más centros clandestinos según el ministerio de salud pública el proceso de rehabilitación de drogas dura seis meses aunque el director de salud del municipio de Guayaquil afirma que esto dependería del caso depende muchas veces de las sustancias que consumen del tiempo que llevan de consumo y de la edad que inició el consumo a nivel nacional existen diecisiete establecimientos de rehabilitación de drogas del ministerio de salud en Guayaquil una de las ciudades con más consumo de drogas solo hay uno por otro lado el municipio de Guayaquil tiene dos centros de desintoxicación y dos de atención de conductas adictivas ahora con la eliminación de la tabla pues lo que estamos esperando es que si exista una mayor afluencia de gente a los centros entonces estamos ya haciendo nuestros protocolos dejando la eliminación de la tabla de drogas a los expertos en salud a la espera de acciones concretas por parte del nuevo gobierno para sacar de las drogas a niños y jóvenes y esta mañana se posiciona al nuevo gobernador del Guayas Alberto Molina Flores de hecho ya se posicionó y se espera que el representante del gobierno de la provincia exponga cuáles serán los lineamientos para enfrentar la escalada de la inseguridad y la violencia criminal en la zona 8 está cubriendo la noticia nuestro compañero Eder Cheme y le queremos preguntar si habló efectivamente de ese plan que se pretende implementar en la zona 8 adelante compañero te escuchamos ¿Qué tal Valery? Muy buenos días son exactamente de las 8 de la mañana con 34 minutos y en efecto hace pocos minutos acaba de salir de aquí de la sala de la gobernación del Guayas el nuevo gobernador que se acaba de posesionar Alberto Molina Flores este coronel en servicio pasivo que el día de hoy pues realmente no dijo mucho sobre el plan de seguridad que tendrá que implementarse para poder combatir la inseguridad y el crimen organizado en la zona 8 que tiene pues cifras alarmantes dentro de lo que hemos podido realmente escuchar lo que ha indicado es que él necesitará una semana para ponerse al día con toda la situación actual aquí en la gobernación del Guayas para poder reunirse con la cúpula de la policía nacional de las fuerzas armadas y con algunos burbomaestres de otros cantones le preguntaron si va realmente a decretar otro estado de excepción o si lo va a solicitar y él contestó lo siguiente veamos bueno mire eso tiene que ver el presidente de la república veamos como la circunstancia mañana está el señor presidente acá a visitar Guayaquil conversaremos con él él tomará las decisiones digamos que el caso amerita usted sabe que el estado de excepción es una digamos una forma temporal para capear la situación de inseguridad pero bueno hay todavía cosas en carpeta que tenemos que conversar y hablar ayer tuve la oportunidad de conversar con los comandantes de la zona 8 zona 5 el almirante Novoa que tiene que ver con la participación militar que lo estamos haciendo anoche hoy de madrugada ha intervenido fuerzas armadas en Durán que es uno de los puntos más sensibles de esta situación de inseguridad Así es en efecto lo que ha indicado el nuevo gobernador del Guayas también es que los recursos son ilimitados y que realmente tendrá que ponerse la camisa realmente de trabajo para poder buscar soluciones a los problemas que realmente están preocupando a la ciudadanía tenemos aquí el alcalde de San Borondón muy buenos días estamos en vivo para Teleamazonas y me da un momento ¿se ha reunido también ya con el gobernador o todavía no ha mantenido esas reuniones que permitan delinear el plan de seguridad? Bueno, buenos días con todos y tuvimos una corta reunión ahora presentándonos conociendo un poco de lo que se ha venido haciendo en la ciudad y hemos destinado la próxima semana el día lunes o martes una reunión con el gobernador para poder hacerle conocer las acciones que hemos venido haciendo en San Borondón las necesidades que se tienen en la ciudad nuestro plan San Borondón más seguro nuestro programa Navidad más segura también para que este trabajo articulado que hemos venido liderando desde la alcaldía lo conozca la gobernación para que las diferentes entidades estén realmente comprometidas no con la alcaldía con la ciudadanía para buscar tener una Navidad más segura pero que se requiere más presencia policial se requiere más operativo que se requiere más presencia policial más operativo que es urgente en este momento bueno es seguir un plan se tiene un plan que ha venido dando resultados en la ciudad con gran éxito en los últimos días se tiene un plan también para la época de Navidad para que los ciudadanos en San Borondón sientan que hay una atención permanente de parte de las entidades de control el plan se lo ha hecho con las diferentes entidades de control entiéndase policía nacional comisión de tránsito del ecuador policías municipales y bomberos de San Borondón para que cada entidad en el marco de sus facultades y competencias asuman responsabilidades en un plan de seguridad que permita a los ciudadanos poder salir a las calles con mayor tranquilidad con mayor seguridad y que derive en bienestar para toda la familia muchas gracias eran las expresiones del alcalde de San Borondón Juan José Yunes escuchábamos allí que hay mucha expectativa en relación al plan de seguridad que se va a implementar a las componentes del mismo que tienen que ser muy específicas para combatir las cifras en la zona 8 ya más de 2.000 crímenes en lo que va del año y solamente en Durán hablábamos hace poco que se han registrado ya 200 víctimas mortales nosotros es todo lo que podemos informar a esta hora de la mañana Valer y desde aquí desde la gobernación del Guayas en donde ya se posesionó el nuevo gobernador hablamos de Alberto Molina Flores es todo cuanto puede informar cuando son las 8.39 buenos días buenos días gracias por la información la circulación de vehículos sin placa causa temor y malestar en los conductores y peatones ya que estos automotores son usados en varios delitos un equipo de 24 horas escuche bien contó casi 20 carros sin placa en tan solo 5 minutos en un sector muy transitado de Guayaquil circulan por diferentes calles de Guayaquil a todas horas incluso frente a la autoridad de tránsito y es que los vehículos sin placas generan constante malestar en los conductores que si cuentan con esta identificación ellos piden que la ley se aplique para todos por lo general si nos ven sin placa nos paran enseguida en los carros sencillos en los carros de alta gama creo que ni les paran bolas nosotros no molestan en cambio de ellos no nos molesta porque no carga placa los velocímetros todo las luces las llantas a nosotros si nos paran a ellos no nos paran sin placa es injusto y no solo causan molestias sino también temor en los transeúntes quienes solicitan a las autoridades que los controles sean eficientes más control de tránsito más control con los vehículos es necesario para evitar más que todo el tema de la inseguridad un carro sin placa puede ser un auto robado puede ser un auto que utilizan para delinquir lo primero que uno hace en subirse un carro es revisar la placa y pues si no tenemos no me sudo estuvimos tan solo 5 minutos en la intersección de la avenida Francisco de Orellana y la avenida Plaza de Añín en el norte de Guayaquil y en este corto tiempo contabilizamos aproximadamente 20 vehículos sin placas esta situación se repite en varias zonas del puerto principal lo que preocupa es que estos automotores indistintivos alfanuméricos son utilizados en diferentes delitos como robos y sicariatos como por ejemplo en la balacera que se registró en los exteriores del estadio de Melec en donde dos hinchas fueron asesinados los delincuentes se trasladaban en carros sin placas con vidrios polarizados según el artículo 389 del código orgánico integral penal serán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir la persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas es decir la multa será de 135 dólares si el automotor es nuevo el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 30 días para obtener la documentación correspondiente cuántas citaciones se han emitido conductores por la falta de placas cuántos vehículos han sido retenidos al no contar con este distintivo qué tan eficientes son los controles que se realizan al respecto son algunas de las preguntas que la ATM no ha podido contestar a este noticiero les contamos ahora que un enfrentamiento entre sujetos que limpian parabrisas en el semáforo en la avenida Juan Tan Camarengo preocupó a los conductores y es que ese suceso aseguran los que transitan por el sector se da a diario debido a que se han apropiado de estos espacios quienes hacen su parada en el carril izquierdo en la espera del cambio de luz del semáforo entre ordenor 1 y 2 norte de Guayaquil afirman sentirse atemorizados por el mal comportamiento de los limpia parabrisas en un video que circula en las redes sociales se logró ver que uno de ellos sacó a relucir un cuchillo intentando agredir a otro bueno esa situación es un poquito delicada para la ciudadanía porque es peligroso esa gente es muy mal creada desadaptada parece delincuente si no le das la moneda te quiebran el vidrio en el altercado una mujer interviene tratando de calmar la situación mientras Suto ataca por atrás este comportamiento no da tranquilidad y causa molestias en los ciudadanos quienes les toca hacer su parada obligada en toda la esquina me da miedo porque me pueden mientras yo le voy a pagar me roban la cartera yo una vez vi que un chico le movía el pelo el cabello a una señora yo le tengo miedo no me gusta he visto que algunos gente que limpia esto terminan cometiendo alguna fechoría entonces yo por esa situación evito los conductores por más que aceleran para no parar en la roja suben el vidrio porque no desean nada por parte de los limpia parabrisas el seguro en las puertas y la mirada a los retrovisores en todo momento yo ya tenía un problema con esa gente insultando tuve que dejarme arrependerlos porque son demasiadamente desactadas esa gente parecen delincuentes se supo que en el pleito callejero nadie resultó herido el desacuerdo entre ellos fue por unos minutos supuestamente llegó la policía cuando todo ya había terminado de pensión a lo siguiente interagua anunció nuevos cortes de agua por trabajos programados a partir de este miércoles hasta el 2 de diciembre en diferentes horarios existe malestar en los ciudadanos que aseguran que los cortes de servicios están dando con mayor frecuencia y también por supuesto perjudicando sus labores 35 sectores de Guayaquil sufrirán un nuevo corte de agua entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre próximo esta información fue revelada por interagua a través de un comunicado en donde informó sobre trabajos programados a realizarse en los próximos días esta noticia no fue el agrado de varios comerciantes que dependen del agua para poder trabajar el corte de agua nosotros necesitamos para limpiar las piezas todo lo que son la limpieza de los inodoros nos afecta mucho o sea no vamos a poder trabajar porque nos afecta en todo la corta la papa el pollo bueno afecta bastante porque usted sabe que en el negocio uno se necesita agua para hacer todo lo que se hace algunos de los sectores que serán afectados por estos trabajos programados son en el norte la ciudadela modelo vergeles y urbanización montebello en el sur la ciudadela coviem sopeña pasando por nueva patria nuevo ecuador el hoy al faro hasta el sector del edén en el centro desde la calle brasil hacia el sur con la calle letamendi al este con la avenida quito y al oeste con la calle tumburagua este corte programado se suma al del pasado 24 de noviembre en donde cerca de 22 horas el 35% de los hogares de huequil se quedó sin servicio de agua la suspensión había iniciado a las 22 horas del 24 y terminó cerca de las 20 horas del siguiente día de la ciudad